Se imagina usted disfrutar de unos ricos platillos elaborados con mariscos, pero además de esto comer en un lugar muy peculiar. Eso y más nos cuentan en la siguiente nota. El restaurante flotante Las Orquídeas está ubicado en las aguas de la bahía de Jiquilisco. Funciona sobre una plataforma de más de 10 metros a cada lado. El restaurante flota sobre unos barriles donde se dividen por espacios entre la cocina, bodega y el área para el público. Aplican todas las medidas de bioseguridad recomendadas por la pandemia. Y después de cumplir con el protocolo, los turistas están listos para disfrutar de las riquezas culinarias que aquí preparan. Hay un platillo que ha llamado la atención de quienes han visitado este bonito lugar. Tenemos el coctel Viagra, que es el que más piden los turistas, ¿verdad? Entonces el coctel Viagra consta de todos los ingredientes. Lleva caracol, camarón, camaroncillo, lleva un camaroncito y lleva las conchas. Y tiene que estar preparado en la noche, ¿verdad? Para comerse un coctel de estos, ¿verdad? Y al lado suyo tenemos el pescado relleno, aros de calamar y camaroncillo. Ahí puede ser una curvina, una guavina o un pescado rojo, ¿verdad? Que es el más rico que hay. Además de disfrutar del rico clima, se pueden apreciar las vistas panorámicas y vivir la experiencia de comer en medio de las pacíficas aguas del Puerto El Triunfo. El panorama que se ve desde aquí hacia los volcanes, las nubes, es algo diferente, algo fuera de serie, se podría decir, ¿verdad? Pero el nuevo atractivo es que tenemos otro local más amplio para mayor seguridad del turista, para darle el distanciamiento social y mantenemos las medidas de seguridad que usted vio, que no en cualquier restaurante lo hacen. Contamos con un medio de transporte gratis en lancha para que el turista venga a consumir a nuestro restaurante. Y también pueden aprender a pescar. Yo lo intenté y la verdad, tendré que regresar para seguir practicando. Agarran el pescadito aquí y se lo freímos, ¿verdad? Si no agarran ningún pescado, le cobramos doble la cuenta. Ah, vaya. Mire, además que pueden tener toda esta vista, mire, como los cayucos que van allá. Pueden disfrutar un poco de todo acá. Sí, correcto. Uno, dos, tres, ya. Y así, el ambiente que se puede vivir en el restaurante flotante del Puerto El Triunfo en Usulután. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.